Buenas tardes, hoy es domingo a la tarde. Nos hemos sorprendido muchísimo con la nueva mentira de Vidal. Crédito para intendentes que hayan hecho los deberes. Lo quiero explicar bien, pero no sólo para Pehuajó, para la provincia de Buenos Aires, para toda la provincia de Buenos Aires, para todos los intendentes. ¿Qué es hacer buena letra para la señora gobernadora? Que si bien ganó las elecciones, de demócrata no tiene nada. Hacer los deberes es haber firmado el pacto fiscal, el cual no lo firmé. ¿Qué me hacía hacer si firmaba el pacto fiscal? El aumento para los empleados municipales era una paritaria con la provincia de Buenos Aires, que era el 9%. Yo no hice una paritaria con la provincia de Buenos Aires, hice una paritaria con los trabajadores, con los gremios, y di el 35%. Segundo punto del pacto fiscal era el presupuesto, manejarnos el presupuesto. Y el tercer punto, cuarto, porque tenía varios, del pacto fiscal, era la cantidad de empleados que tenía que tomar Pehuajó, la cantidad de trabajadores. Señora gobernadora, esto rompía las autonomías municipales, es una vergüenza. Obvio que no lo firmé. Por no haberlo firmado en aquel momento, no me dejaron sacar un leasing. Es inconstitucional. Es una vergüenza, señora gobernadora. ¿Por qué no piensa que puede haber ganado unas elecciones, pero quiere apretar a todo el mundo para que hagan lo que usted dice? A mí me votó la gente de Pehuajó, señora gobernadora. Esto nuevo, créditos para los que hicieron los deberes. Señora gobernadora, ¿sabe dónde saca el crédito? El crédito que va a dar usted es de 3.000 millones, sale del ANSES. ¿Sabe cuánto tomó Provincia de Buenos Aires del ANSES? 28.000 millones. Lo otro se lo dedica a pagar la deuda de la provincia, señora. ¿Y sabe qué, señora? Ustedes criticaban los fondos cuando el kirchnerismo redistribuía los fondos del ANSES y hacia viviendas, por favor, al pueblo de la provincia de Buenos Aires, a los intendentes, pónganse a pensar este nuevo apriete de la señora gobernadora. Señora gobernadora, ¿lo va a privar a Pehuajó de otra cosa más? ¿Qué cuánto nos quiere hacer? ¿Qué quiere hacer, señora gobernadora, con todos aquellos que pensamos diferentes? Con todos aquellos que no los quisimos gobernar con usted y con el Macri para que nos llevaran al fondo, para que nos llevaran a los fondos buitres, para que termine el país como está terminando. Señora gobernadora, conmigo no cuente porque no me entran las balas. Y para los pehuajenses, pase lo que pase y todo lo que anuncié ayer, ahora, hoy, después de ver esto, voy a terminar la terminal de Pehuajó. A nosotros, señora gobernadora, no nos va a hacer claudicar ningún apriete. Y acuérdese, señora, usted ganó las elecciones en forma democrática, pero usted no tiene nada, pero nada, de demócrata.